¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hablar si hay un plan o cuáles son las ideas. En realidad, hace un rato, siempre decimos, grabamos a la siesta, hace un rato abrió nuevamente el ministro. En la oportunidad anterior dijimos que había dicho muchas generalidades. En realidad, en esta oportunidad, prácticamente la ley que ha enviado el Congreso, que es una ley que tiene 55 páginas, es decir, la hemos leído rápidamente, en realidad, de nuevo, mencionó algunas cosas, otras no, de lo que estaba enviando, pero yo diría que casi nada de lo que dijo uno podría considerar que es algo inesperado, porque en realidad, durante el fin de semana, ya se había filtrado mucha información respecto de lo que iba a anunciar el ministro. Antes de ir a eso, en una pequeña nota pie página, te digo que hace también unas horas se suscribió el acuerdo entre las provincias y la nación para suspender el cronograma de reducción de impuestos que estaba acordado en aquel consenso fiscal. Otro problemita más. Quiere decir que aquella idea que existía, que algunos impuestos que aparecían como muy distorsivos, como podían ser ingresos brutos, sellos, dependiendo de la particularidad de cada provincia, había un compromiso de reducción de esas alícuotas, digamos, o de esos impuestos, la pretensión era finalmente que no existiera. Bueno, eso se ha dejado suspendido. Voy a usar una expresión que usó uno de los gobernadores en la conferencia de prensa de hace un rato, que dijo, bueno, es como si tomáramos una foto de 2019 y reproducimos la foto en 2020, es decir, no bajamos, congelamos el cumplimiento durante un año, digamos. Bueno, digo esto porque eso, sin lugar a dudas, a algunos sectores que sienten que la presión fiscal es muy alta, obviamente no es una buena noticia. Ahora, le voy a pedir al director que ponga, esta presentación yo la hice antes que hablar el ministro, pero en realidad como ya más o menos todo se sabía, salvo algún pequeño error que pueda haber quedado, la idea es, bueno, ¿cuál es el plan que tiene el presidente Fernández? ¿Cuál es el plan que Martín Guzmán lo persuadió al presidente que era lo más adecuado para aplicar en esta situación crítica que tiene la economía argentina? Bueno, en la placa siguiente están las ideas centrales. Las ideas centrales que tiene, las enunciadas, digamos, son reactivar la economía, tender a un sendero de equilibrio fiscal, lograr superar el externo y bajar la inflación. Esos son cuatro objetivos. Ahora, los objetivos de la economía a veces pueden ser o no compatibles entre sí. ¿Qué es lo que hay en materia del sistema previsional y gastos sociales? Porque esto influye, obviamente, sobre la situación de las cuentas públicas. Se suspendió la fórmula de ajuste de jubilaciones. En la precisión que da la ley que hemos conocido ahora, la suspende por 180 días. Ponen un plan, estaba anunciado ese plan alimentar, que es una tarjeta que lo van a hacer, según ha sido precisado después, en una ciudad como una especie de prueba piloto en Concordia, para embarazadas y niños. Hay un bono para los jubilados que perciben la mínima de 5 mil millones en diciembre y enero. Y además, el presidente se ha comprometido el acceso a los que perciben la mínima, que tengan un acceso gratis a los remedios. Y a su vez, a los perceptores de la Asignación Universal, hay 2 mil pesos extra en esto. Eso es, si nosotros miramos eso, decir, bueno, acá estamos caminando en un sentido que aumenta un poquito, un poco. El ministro no ha dado las precisiones cuantitativas, pero es obvio que eso aumenta el gasto. ¿Cómo lo piensa financiar? Nosotros dijimos, lo va a hacer con impuestos. ¿Por qué? Porque en la medida en que Argentina no tiene acceso al mercado financiero internacional, que el ministro es partidario de caminar en una senda hacia mayor equilibrio fiscal y que a su vez no considera prudente ser demasiado arriesgado en materia de emisión monetaria, entonces se ponen los impuestos. El impuesto a la renta financiera, este impuesto que conocimos hace ya un año, ese impuesto han introducido una modificación, ¿no es cierto? Y a su vez han liberado de ese impuesto la renta financiera que provenga de plazos fijos, cajas de ahorro, es decir, lo que está en moneda doméstica. En la idea de decir, nosotros tenemos que dejar de pensar en dólares, esta idea, ¿no? Por supuesto han subido las retenciones, la ley estaba viendo recién, da la posibilidad de que suba 3 puntos más todavía de lo que ya están las retenciones. Porque en realidad lo que ocurrió fue que se suprimió el techo que estaba establecido de 4 pesos y 3 pesos por dólar. Recordarás que cuando salió eso nosotros dijimos que eso era un error porque en realidad la inflación lo iba a ir deteriorando. Bueno, pero ahora se suprimió primero eso y ahora, si sale la ley, digamos, le autoriza al Ejecutivo a fijar las retenciones, en el caso de soja, hasta un máximo del 30%, dice la ley, ¿no? O sea que hasta un máximo del 33%. 33%. Está en el 30% hasta un máximo del 33%. Bueno, después están las compras con tarjetas, es decir, compras con tarjetas en moneda extranjera. Claro. Y allí está la compra en dólares. Yo ya la había agregado a la compra en dólares porque era obvio que si no, lo que ocurría es que el que tenía que gastar porque se iba de viaje, usted que es un hombre que viaja mucho, Fonseca, iba a llevar los dólares en lugar de usar la tarjeta. Claro. Bueno, ahora, si va a buscar los dólares, aunque sean los 200 dólares que están establecidos, lo va a pagar 200 más el 30% de impuesto. En materia de bienes personales, dan vuelto a las alícuotas anteriores, han aumentado las alícuotas, le da una facultad, la ley, además, eso no está puesto allí, pero está en la ley, le da una facultad que puede, si esos bienes están en el extranjero, hasta duplicarle la alícuota de bienes personales. O sea, como una especie de castigo al que tenga el dinero en el extranjero. Y además hay una moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, eso es por el lado de los impuestos. Ahora, ¿qué otra cosa tiene? En la siguiente imagen, ¿qué es lo que piensan del mercado de trabajo? Bueno, la idea del gobierno es que, como tiene cierto apoyo de los sindicalistas, va a tratar de que los salarios no generen una puja distributiva muy fuerte, que atente contra el objetivo antiinflacionario. Han establecido lo de la doble indemnización, que bueno, es una cuestión muy opinable, porque en realidad, aunque la tasa de desempleo abierto está en dos dígitos, si uno mira la evolución de despidos estrictamente, no parecería que ha sido tan importante. Si uno piensa que la economía va a empezar a crecer, que es lo que piensa el ministro, no parece que vaya a ocurrir una aluvión de despidos. Pero bueno, eso ha sido bastante criticado por algunos sectores. En materia de aportes patronales, trata de dar incentivos para mejorar, digamos, el mercado de trabajo, y no dice nada sobre los empleos públicos. Yo honestamente creí que iba a decir algo, por eso estaba puesto ahí con signo de pregunta. Pero bueno, lo único que dice es que la faculta, en la ley, lo faculta al Poder Ejecutivo a tomar decisiones de readecuar los organismos descentralizados, en fin. Hay otro conjunto de cosas que no están puestas ahí y que sí están en la ley. Por ejemplo, hay un artículo que le autoriza al Poder Ejecutivo a emitir una letra a 10 años de plazo, con tasa de interés que sea la tasa de interés que perciben las reservas internacionales del Banco Central, teniendo como máximo la tasa LIBOR menos un punto, y eso dice a 10 años que se paga todo en el vencimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que le pido 4.500 millones de dólares al Banco Central, de su reserva, le doy esa letra, ¿no es cierto? Y uso esto seguramente para atender ciertas obligaciones hasta tanto esté renegociada la deuda. Déjame hacer un paréntesis con eso. Sí. Porque esto hay que retrotraerlo a la época en que Néstor Kirchner pagó los 10 millones de dólares. 9.000 millones. 9.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y que... Le dio una letra. Le dio una letra. Y vos dijiste, bueno, cuando venga el próximo ministro se va a presentar y le va a decir, tengo la letra, ¿me la van a pagar? Sí. El próximo ministro fue Alfonso Pradigay, cuando cambió el régimen. Claro. Pero no la pudo cobrar. No la pudo cobrar. Bueno, ahora, hasta acá, y el ministro, fíjate, no ha mencionado casi la palabra inflación. No. Entonces, en la placa siguiente está la idea de los precios. Hasta ahora, lo único que han dicho de los precios es, bueno, en la ley está el congelamiento de las tarifas de 180 días. En la ley hay otra cosa llamativa, y es que las empresas proveedoras de energía de Buenos Aires y de Capital Federal pasan a depender ahora también de la nación. Yo espero que no tengamos que pagarle la factura de la luz a los porteños con los ingresos de las provincias. Pero bueno, piensan en un acuerdo de precios. Ha habido un avance, por ejemplo, en materia de los precios de los medicamentos. Ginés García anunció que le bajaron 9%. Por supuesto, alguien me va a decir que lo habían aumentado antes, ya sé, Fonseca. Pero si lo aumentaron antes, por lo menos, bueno, por lo menos lo bajan. Y se han comprometido a mantenerlo durante cierto tiempo. Y la idea es decir, bueno, vamos a tratar de desdolarizar. En este periodo en el cual vamos a tener congeladas las tarifas, vamos a tratar de convencerlo a los prestadores de servicios públicos, a la gente que trabaja con energía, etc., de que tendemos que desdolarizar. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que es la que recién estábamos viendo allí. Yo creo que el ministro este, lo dije los otros días, tiene hasta marzo del 2020 para mostrar que funcionó bien sobre todo lo del acuerdo con los acreedores, ¿no es cierto? En ese periodo, la apuesta del ministro es que mejore el nivel de actividad. El primer riesgo es que lo que empuje la demanda agregada de la economía, el hecho de no hacer el ajuste fiscal e introducir, digamos, cierto poder de compra sobre jubilados, perceptores de pensiones, o perceptores de la asignación universal, que ese empuje tiene que ser mayor que lo que el Estado está detrayendo del sector privado con las modificaciones tributarias. Eso le va a ayudar, ¿sabes qué? El turismo. Bueno, el turismo le puede ayudar. El turismo probablemente le puede ayudar. El turismo le puede ayudar, pero lo central es que si el consumo se recupera porque los sectores que tienen propensión a consumir más alta, porque son los sectores más bajos, consumen todo, eso puede ser. Entonces, si hay esperanza, y yo diría, alguna esperanza uno tiene que tener, ¿no? Hoy, ni bien hablo el ministro, voy a comentar esto porque él fue público, me llamó un periodista muy conocido, muy prestigiado, que es Jorge Cuadrado, para hacerme una nota por radio y al aire, por eso lo cuento, me dijo, ¿por qué tengo la sensación que estas cosas no funcionan? Y yo le dije, tenés esa sensación, él me había presentado como un economista veterano, con mucha experiencia. Yo dije, ¿por qué hace mucho que vivís en Argentina y has visto muchas veces programas que no han funcionado? Así es. Pero uno tiene que mantener cierta esperanza. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que haya una reversión de estas expectativas relativamente favorables que todo gobierno tiene al comenzar o que tenga tensiones internas porque hacia el interior de la alianza gobernante tengan miradas distintas, digamos. Me parece que solo tenemos tiempo para ver de aquí a marzo. De aquí a marzo Martín Guzmán se juega. O a ser un ministro que tuvo éxito o que muchos lo recuerden como Guzmán en el breve. Sí. Yo diría, lo comentaba hace unos minutos con Saqueire y con Benassi, yo decía que Guzmán, de alguna manera, pasó de la cuarta especial a la primera división pero con los botines cambiados. No, pero yo lo voy a defender porque Argentina ha tenido muchos ministros que además de tener PhD hechos en universidades americanas, han tenido experiencias muchas veces en el ministerio. ¿Eh? No, 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 no. Y a pesar de la experiencia. Y eso cuando habló de los botines cambiados lo que tiene detrás de él. No le dijeron que lo hubiera tenido. Pero digo, la experiencia yo creo que se adquiere. Ojalá la adquiera. Ojalá. 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 Ojalá.